No estoy para visitas de cumpleaños, ¿só? ¡Ay, mi amor! ¡Te acordaste, mi vida! ¿Cómo voy a olvidar? ¡Estás loca! Pero, por eso no me habías saludado hoy. Sí, claro, por eso. ¿Vos sabías? Obvio, yo sé todo. ¡Qué hermoso! Apaga la vela, que si no se consume mucho, la usamos el año que viene. ¿Pido los deseos? ¡Bravo! ¡Ay, mi vida! ¡Qué hermoso! Gracias, gracias por ser mi mamá. No, gracias a vos, mi cielo, por acordarte, por venir con esto tan hermoso. Sí, mirá, 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 pará. ¿Qué? Mi regalo. ¡Ay, un regalo! Plata. No, es algo que quiso siempre, no pude tener nunca. ¡A ver! Gracias, amor. Auto. ¿Un auto? El que estacione ahí, lo reche un poquito, pero un rayón así no pasa nada. ¿De dónde sacaste la plata para un auto? ¿De dónde sacaste la plata para un auto? ¿De dónde sacaste la plata para un auto? ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde sacaste la plata? No, porque no te importa. ¡Es tu un préstamo! ¡No! ¡Te endeudaste! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Encine la verdad! ¿Qué es lo del clon? ¿Qué te endeudaste? ¡Aquí! Sí, hasta acá, hasta en los tobillos. Mi amor, no necesitamos más deudas. Yo mis sueños los tengo cumplidos cuando vos estás acá, cuando estás cariñoso, bueno como siempre. Bueno, pero eso va a tardar un poco. Tanque lleno, ma. Tanque lleno. Hay que devolver esto. No, ¿por qué? Hay que devolver esto. Escucha a tu madre de ¿hay que devolver eso? Voy a tener un cuchillo. ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! Estás rojo. ¿No vas a ganar un auto? ¿Quién te cree que sos? Pati, devolver un auto, va a la concesionaria, pone el gancho y lo devuelve. Yo no sé qué se pensó, Mateo. ¿Qué te pensaste? Que regalar un auto era fácil que ibas a hacer. ¿Vos te pensaste que tenías un sueldo de que vos... ¿Qué te pensaste que el dueño de la... No te entiendo lo que decís. No, no, bueno, Antonio. Cuidado, güey. Después vos y lo devuelvo. Bueno, me parece bien, sí. ¿Una motito no querés? Al año que viene me la regalas. Me gustaría una motito. ¿Qué pasa? El paquete está de vuelta, jefe. ¿Eh? Frenalo, frenalo, frenalo. Frenalo ya. Es que estás yendo directo a la casa de Elena. Pero nos tenías que monitorear vos. Venden y la regla... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Fue el cumpleaños de mamá? ¿Qué? Por favor. No sé, un segundito, Elena. Tenemos que hablar dos palabras con Mateo. Voy por un operativo... ¿La tía Carlota? ¡Sí, la tía Carlota! Siempre llama, no se olvida nunca. ¡90.000 años! ¡Qué corra de la tía Carlota! No me olvido, así dura como dos o dos años la conversación. No entiende nada, pobrecita. Habla de sorda encima. ¿Va que la atiendo? Salúbala. ¡Hola! ¡Hola, Carlota! ¿Cómo estás? Elena, hacerme el favor. ¿Por qué no hablás adentro? Así hablo dos palabras con... No te lo lleves, por favor. No, no, son dos palabras. ¡Espérame, espérame! Que no venga, que no venga. No sabe lo que come la tía Carlota y lo que garca. Una semana de olor. Eso es lo que... Estamos pedimos que viene el paquete para acá. ¿Qué paquete? El otro, el narco. ¿Qué narco? ¡Vamos! No se acuerda que el que hay el cumpleaños. Vení, vení. ¡Claro! No está ahí que viene el otro. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No llega a darse mal! ¡No vino todavía! ¡No vino todavía! ¡Hola! Bueno, parece que llegamos tarde. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya cortaron la torta? ¿Y vos estás solo acá? No, 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 no. Tu madre está adentro hablando con tu tía Carlota. ¿Con quién? Tu tía Carlota. Igual no te vas a acordar, por más que te lo diga. Y bueno, que vinieron, Méndez, al cumpleaños. Mati, ¿qué onda? ¿Qué tal? Sí, trajimos una torta para Elena, porque además Mateo se olvidó el cumpleaños, así que... ¡Claro! ¡Qué hermoso que vinieron todos! ¡Eh! ¡Qué hermoso! ¡Ay, gracias! ¡Feliz cumpleaños, Elena! Sí, sí, gracias. Querido, Natu. ¡Feliz cumpleaños, Elena! ¡Feliz cumpleaños! ¿Con qué? ¡Ay, qué chistoso que estás, mi amor! ¡Qué suerte que no te lo llevaste a trabajar! No, 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 prometí, prometí. Bueno, oye, ¿prendemos la velita o no? ¡Sí! Sí, pero no cantemos el cumpleaños, esas cosas no, dale. Mi amor, mi amor, basta de bromas, ¿eh? Vamos a cortar la torta, vamos a tener los vasos, los vasos y los platos. Yo te ayudo a traer los platos. ¿Por qué hay tres platos? Me lo tripliqué, le hice la tripleta. Comí dos veces y entonces quedó, no, estaba buenísima. Aquella vamos a ver si esta la supera, ¿eh? Porque la... Vamos, quédate. Con Mateo yo voy un segundito, porque comí tanto que me... ¿Qué haces asomando a usted? Es que dentro de algo... Lo odio, con todo mi corazón lo odio, que está ahí oliendo al olorcito de mamá, ahí abrazándola, lo odio. Pero querido, no me compliques más la existencia. Vos ahora te escondés y no salís hasta que te venga a buscar Méndez. Yo ahora tengo que sacar a toda esa gente, ¿ve? Tengo un quilombo, estoy acá. Bueno, está bien, no se ponga mal que le sube la presión. Ahora me encuestaré ahí en la cama, me adoro una sieta. En la cama no, esa cama ya no es tuya, esa cama ahora es de luz. ¿Dónde me tiro? Ahí, en la ducha, me tiro. En la ducha, bajo el parque, me tengo en la chimenea, pero donde este en algún lugar vos conocés la casa mejor que yo. Dale, me tele, me tele. ¿Vos de verdad te pensás que no me doy cuenta de lo que pasa acá? ¿Y qué es lo que pasa acá? Elena contenta, Santillán nervioso. Elena contenta porque es su cumpleaños, ¿estás vos acá? ¿No, pues están solo de fiesta y se la arruinamos? ¿Que la arruinamos la fe... me estás... no. Las vos tenés una imaginación extraordinaria. Mirá, mirá, mirá cómo disimula, mirá, mirá, mirá. Tengo un champancito para abrir. Perfecto, un copio. Sí, sí, sí. ¿Pero hay un amor antes de que seamos? Perdón, perdón, señores, pero hay un operativo, hay muy poco personal, tenemos que irnos. Mateo, me... Ojalá me tuviese que casar con vos. De ninguna manera vos te vas a llevar a mi hijo de mi cumpleaños, ¿no? Elena, Elena, no arruinemos las cosas, la están llevando bien, vamos, vamos. Santillán está arruinando las cosas. Un jefe ya lo nombran por el apellido, está en problema, vamos. Si a veces me alejo de vos, es porque no puedo hacer otra cosa. Sos la más linda. Mateo. Festejemos en el hospital, Elena, no nos vamos a quedar... Una idea extraordinaria, así, en la farra, ahí, la farra. Es una buena idea. Sí, vamos, festejos reales, Elena, ¿viste? El festejo para mí era que Mateo había venido de sorpresa a mi cumpleaños, ¿eh? Bueno, perdóname si te hice pasar un mal momento, si estaba mal en el hospital, perdóname, ¿vamos? Pero todo te perdono, mi amor, pero el operativo te puso serio, ¿te das cuenta? No, lo que pasa es que empieza como a compenetrarse en el personaje de policía, de concentración se llama, Elena. Saliendo. Vamos. Vamos, vamos, agarra el champán y nos vamos. Nos vamos al hospital. No, ¿con quién tomás ahí? Porque hay gente de servicio, los camiseros, toda esa gente, ¿viste? ¿Me estás hablando a mí, en serio? Bueno, ¿y a quién voy a estar hablando si no? No entiendo. No, yo tampoco entiendo, muchas cosas no entiendan. No, bueno, no tiene nada que ver igual. Vamos. Vamos. Sí, vamos. Sí, yo te espero, si querés te espero un ratito. Es que tengo que buscar algo ahí. Yo te espero un ratito, mientras tanto pueden empezar el operativo Méndez y Mateo. Total, allá está el otro. Es más suyo. Vamos, dale. Tranquilo, tranquilo, pasá, te vamos a control. Bueno, bueno, eh, Elena. No, retírate, retírate, porque me acabas de arruinar el cumpleaños. Déjame expiar las culpas. Déjame, déjame. Fuera. ¡Gracias!